¿Constantino fundó la iglesia católica? Quédate y descúbrelo en este vídeo. Constantino nace en el año 272 y en Roma ya habían 26 papas. ¿Quién era el papa que estaba en el pontificado cuando Constantino nace en el año 272? San Félix I fue el papa del año 269 al año 274. En otoño del año 312 se desató una batalla entre Constantino y Magencio. Constantino pasó a los Alpes con 30.000 soldados. Magencio contaba con 100.000 soldados. Obviamente se veía claramente que Constantino perdería la batalla. Pero ocurre algo que cambió el rumbo de la historia. Unos días antes de la batalla, Constantino tuvo una visión. Se decía que en sueño se le apareció una cruz con una frase que dice Inox signo vincit. Con este signo vences. Constantino hizo cambiar sus estandartes por el crismón. Porque se le había aparecido en sueño que con ese signo vencerá. Y cuando se estalló la batalla, la famosa batalla del puente Milvio, Constantino salió triunfando. Entonces después de esa batalla, Constantino firma un edicto, el famoso Edicto de Milán. Donde por primera vez a los cristianos se les da libertad de culto. Porque no olvidemos que durante 300 años, los primeros tres siglos del cristianismo, sufría persecuciones, había mártires por todo el imperio. Entonces Constantino firmó un edicto donde se les daba libertad de culto a los cristianos. Aquí es donde los protestantes se agarran, o los enemigos de la iglesia católica, para decir que Constantino fundó la iglesia católica. Cuando en realidad lo que hizo Constantino es dar libertad de culto. Entonces, ¿quién era el papa que estaba en el pontificado cuando se firma este edicto? Estaba San Melquiades, que fue papa del año 311 al 314. Fue el papa número 32. Vio el triunfo del cristianismo junto a Constantino. Y mandó a construir la basílica de San Juan de Letrán. La basílica más antigua de toda la historia. Constantino muere en el año 337. ¿Quién era el papa que estaba en el pontificado cuando Constantino muere? San Julio I, que fue papa del año 337 al año 352. Era el papa número 35. Entonces, con todos estos datos históricos, hechos reales, no pueden decir que la iglesia católica fue fundada por el emperador romano Constantino. Además, Constantino en eso entonces no se convirtió en ese instante. Simplemente firmó ese edicto. Constantino ya creció en un ambiente cristiano, en un ambiente católico. Su madre, Santa Elena, era católica. La misma quien descubrió la cruz de Cristo por revelación de Dios, junto con un grupo de excavadores. Entonces, seguir pensando que la iglesia católica fue fundada por Constantino, lo único que demuestran es ignorancia. Ignorancia en todo su esplendor. Es más, si Constantino fundó la iglesia católica, si la iglesia católica es pagana, idólatra, ¿por qué creen en la Biblia? Ya que la Biblia fue confirmado por la iglesia católica en el año 382, en el concilio de Roma, y en el año 393, en el concilio de Hipona, y en el año 397, en el concilio de Cartago. Entonces, si siguen pensando que la iglesia católica fue fundada por un emperador pagano, ¿ustedes por qué creen en la Biblia? Estos datos que yo les estoy dando son históricos. Ustedes mismos lo pueden comprobar yendo a la historia, revisando la historia. Constantino no murió siendo católico. Él murió siendo bautizado en el hecho de su muerte por un obispo ariano, un hereje. Pronto hablaremos también de lo que era el concilio de Nicea, para que se entienda también esto, porque Constantino no murió católico. Entonces, ¿qué fundó la iglesia católica? Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios verdadero y hombre verdadero. Mateo 16, 18 Compartan este video.